El Juan ha venido, no ha trabajado con el señor. El día de mañana, Camundo, el Padrino, el Padrino, el Padrino. También un gallino grande, me saludo allá para Robertito de la Torre. Un trabajo muy, 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 muy bien por acá. Así que saludo para usted, mi pana. Bueno, por acá aquí estamos, la Struppi Biesa apoyada al sabor, por una de esta medrilla para toda esta gente sabrosa. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Así que suena y dice así... ¡Dubia a los años! ¡Bienvenidas, apenas, apenas! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas, estamos bailando! ¡Cort Without Marcos! ¡Bienvenidas, mira! ¡Ai, ay, ay, así! ¡ Universal Div dusty! ¡Bienvenidas, brothers and ambos! ¡Antanadas, Daniel! ¡No! ¡Comione a los años! ¡Anam! Vamos a votar, no Amigos, si era de un ámbito Esa rompa y el ángel Amigos, eres despreciado, todo mi cariño, todo mi cariño Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, eres despreciado, todo mi cariño, todo mi cariño, todo mi cariño, todo mi cariño Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento una chance por su amor ¿Dónde están los cerveceros? Cervecita arriba, cervecita arriba, cervecita arriba Cervecita, cervecita, cervecita Y esa cinturita, mami Pasando el vacío, ese vacío, ese vacío Y los amigos de Cuiricocha ¿Dónde están Cuiricocha? ¡Eso, Cuiricocha! ¡Bate, que bate, que bate, que bate, que bate! ¡Eh, eh, eh! Amigo, sí va de una bomba Esa bomba llena de sangre Amigo, él ha despreciado Todo mi cariño Amigo, ya no me interesa lo que diga en la frente Siento un grancho de corazón Amigo, ya no me interesa lo que diga en la frente Siento un grancho de corazón Amigo, ya no me interesa lo que diga en la frente Siento un grancho de corazón Amigo, ya no me interesa lo que diga en la frente Siento un grancho de corazón Amigo, ya no me interesa lo que diga en la frente Siento un grancho de corazón Amigo, ya no me interesa lo que diga en la frente Amigo, ya no me interesa lo que diga en la frente Se dieron que pita malas para ustedes Dicen Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta Hola, yo sí Ay, Dios mío Ayúdame ¿Por qué? ¿Qué le pasa, la gaita? Una cervecita, por Dios Ay, 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 déle una java Déle una java Y hasta lo sé Para olvidarte Yo te llego Muy detrás de ti En tu trato Pegado en la pared Y para detrás De tu miedo con ti Y yo no te amo Es que ni nada me olvidé Cuando te quiero avisar Que no te quede Y hasta lo sé Ya no puedo olvidarte Manten grupo Me quiero aviso Me quiero avisar Que no te quede Y yo no tengo Y yo no tengo Te a ti Hola, yo sí Y yo no estoy Año Mi amor En tu trato Que no te quede ¡Suscríbete al canal! 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 La familia Juárez, el soleado por acá, no tiene quien en la edad. Fueras, fueras, se viene, se viene, al estilo de la trompe mesa. Tomarán cerveza, tomarán cerveza, vea. Para la familia Díaz, la familia Juárez, la familia Jerez. ¡Voy vos, ya me venido a probar! ¡La familia Revelo! ¡La familia Juárez, la invitada! Eres la bruta prohibida, que yo debí de probar. Eres el hombre prohibido, que yo no debí de conocer. Por tu culpa, ahora soy la trampa. Y es contigo, que tengo que amar. Y yo creí cuando tú me decías. Que eras libre y no tenías otro amor. Que eras libre y no tenías otro amor. Y yo creí cuando tú me decías. Que eras libre y no tenías otro amor. Que eras libre y no tenías otro amor. Suena bonito. Riquísimo. Oiga, de novia. Es la duda prohibida Que yo no debí de probar Es el nombre prohibido Que yo no debí de conocer Por tu culpa ahora soy la trampa Y en tus días te tengo que amar Y yo creí cuando tú me decías Que eres libre y no tenías otro amor Y es muy tarde para retroceder Y a mi vida me vengo de tu amor Y a tu piel me apartaba y me di Y me tienes atrapada en tu red Y me tienes atrapada en tu red ¿Dónde está la gente que le gusta? Al hombre prohibido Y a la mujer prohibida Ahí está Lo prohibido es más rico Dice por acá La adrenalina Y es muy tarde Y a mi vida me vengo de tu amor Y a tu piel me apartaba y me di Y me tienes atrapada en tu red Y me tienes atrapada en tu red Y a mi vida me a tu piel Y a mi vida me a mí Y a mi vida Lucer Y a mi vida summation Al la gente meah come Y a mi vida Uy Y a mi vida Oye ¡Alema, bailamos! ¡Go, go, 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 go! ¡Alega, baila! ¡Suscríbete! ¡Alema, alema, alema! ¡Incifalá! ¡Presoratrón, y presa! ¡Presoratrón, y presa! ¡Directo a tu corazón! Que nuestro amor es tu olvido No me busques por favor Nuestro amor no puede ser No me tiene el corazón Cuando me conocí Ya tenía este otro amor Tarde que conocí Ahora yo qué voy a hacer Que no me quiero interponer Pero ya me enamoré, Dios mío, ¿qué voy a hacer si es parte de mi ser? Quiero un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me tiendes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me tiendes corazón ¿Dónde está la familia Coronado, Bolivia? La familia Coronado, Bambina Bolivia ¡Ay, ay, ay! ¡Enzorando sentimientos! ¡Cosa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso, bolito, bolito, bolito! ¡Santa, santa, santa, venga, santa, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me tiendes corazón ¡Dale un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me tiendes corazón! ¡Dale un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me tiendes corazón! ¡Dale un poquito, un poquito, un poquito de tu amor, dame un poquito, no me tiendes corazón! ¡Dale un poquito, 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 un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!